Hoy está finalizando la capacitación que se dicta para los beneficiarios del programa del plan de financiamiento de invernaderos urbanos. Este es el estilo que le llaman capilla. Están trabajando con Emiliano Riviero, que vino especialmente de INTA, es el asesor que vino, no solamente nos ayudó a ver cuál sería el mejor en oportunidad en cuanto a la reacción costo-beneficio, en cuanto a la productividad del invernadero y a que no sea tan difícil de devolver, digamos, en las cuotas. Van a tener un voucher en donde van a retirar la madera y el polietileno y bueno, esta es la segunda instancia porque se dio en dos veces. Están los beneficiarios aquí y también en esta oportunidad fue abierto a la comunidad para que todos aquellos que quieran aprender cómo hacer un invernadero de estas características lo puedan hacer. Antes también lo hacíamos exclusivamente para los beneficiarios del programa. Es el único requisito, digamos, del programa de financiamiento de invernaderos urbanos. Todos los años se inscriben muchos más participantes, o sea, postulantes y después se completa una declaración jurada y con ella se pondera y lo que se mide en este caso es la posibilidad de devolución, digamos, porque no es un aporte económico no reintegrable. Se financia, o sea, se colabora con aquellos que quieran tener su invernadero y se va devolviendo en cuotas con un minimísimo interés, digamos. Para esto se diseñó una especie de declaración jurada o un formulario que con eso se pondera y se da puntaje. Y en virtud de ese puntaje se entregan los invernaderos de acuerdo al cupo que hayan. Uno de los pilares, o digamos, de nuestros objetivos es la conciencia respecto de la agricultura orgánica o la agroecología. Y para esto, bueno, se trabaja todo el año, mismo en la próxima Feria de la Economía Social, que aprovecho para decirlo, va a ser el próximo sábado 7, va a haber una charla sobre, digamos, la recolección de semillas o la selección de las plantas para la recolección de semillas. Esto va a ser el sábado 7, en el marco de la Feria de la Economía Social, que va a ser en la Escuela 104, de 16 a 20 horas. Así como esto, en todas las instancias que podemos, tratamos de sensibilizar a la población respecto de lo importante que es, digamos, sembrar los propios alimentos, ver la calidad de lo que consumimos. Así que, bueno, esta actividad de hoy, esta capacitación, también se inscribe en ese contexto, ya que justamente los técnicos del INTA se acercan a nosotros, se colaboran con nosotros en esto para poder enseñar, en este caso, una forma nueva, que es el Invernadero Capilla, que, digamos, optimiza la productividad en función de la inversión económica. Por eso este año optamos por este modelo y por eso también se abrió a la participación de la comunidad que otros años esta instancia era exclusiva para los beneficiarios del programa.